Hola amigas y amigos, nuevamente Micmac 7S con los acordes en el 4. Vamos a trabajar con un tema titulado Amor Oculto, una composición de Rubén Medina, grabado por Alexis Figuera en la tonalidad de Mi Mayor. Vamos a hacer la introducción marcada por notas que sería de la siguiente manera. Y tocada sería de la siguiente manera. Ahora haremos la primera estrofa marcada por notas que sería de la siguiente manera. Dame un besito como el que me diste anoche, sin pedos y sin reproches, dame un abrazo también. Deja un recuerdo escrito en mi cancionero con estilo pasionero, por si no te vuelvo a ver. Y tocado sería de la siguiente manera. Dame un besito como el que me diste anoche, sin pedos y sin reproches, dame un abrazo también. Deja un recuerdo escrito en mi cancionero con estilo pasionero, por si no te vuelvo a ver. Ya tenemos la introducción y la primera estrofa. Vamos a hacer ahora el coro o revuelta. Marcado por notas sería de la siguiente forma. Tienes que irte, no ves que se te hace tarde, esta ilusión va más grande de lo que debió crecer. No se te olvide que tienes un compromiso, aunque salgas con permiso, estás faltándole a él. Y tocado sería de la siguiente manera. Amigas y amigos, estos han sido los acordes de amor oculto. Recuerden hacerle llegar a otras personas que también son amantes de este instrumento y deseen aprender a tocar las canciones como están grabadas. Para que se suscriban al canal y también reciban las notificaciones del contenido que estaremos subiendo para todos y todas ustedes. Así que inviten a esas personas para que hagan clic en la campanita y también puedan aprender con ustedes con estos tutoriales que son hechos con la mejor intención. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por vernos y seguirnos.